Pues fenomenal, tú dirás, tú eres el anfitrión, yo soy un invitado encantado de compartir de nuevo contigo. Sí, ya después de este, en este segundo vídeo ya sabes que ya no hay anfitrión e invitado. Pero bueno, como hay que seguir un orden, pues empiezo yo preguntándote, ¿vale? Vale, fenomenal, muchas gracias. Arturo, ¿por qué crees que en España, Portugal, también en algunos países de Hispanoamérica somos los únicos del mundo que no usamos la palabra vendedor y tratamos de utilizar otros eufemismos como comercial, Kian Account Manager y todas esas cosas? Sí, es verdad, es sorprendente. Además somos de los pocos países del mundo. Pues yo creo que durante décadas personas de nuestro querido país, España, y de esos otros que estás nombrando, algunos de Hispanoamérica y Portugal, nuestro socio natural, pues desde mi punto de vista han confundido su misión en la venta. Y en vez de aportar valor y ayudar a los clientes a que consigan su éxito, pues se han centrado en ellos mismos y cerrar sus operaciones de forma egoísta, sus contratos. ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que la regla número uno de la venta, no sé si estás de acuerdo, hoy es no engañes a tu cliente en cuanto a lo que va a obtener, ¿vale? Y si acaso dile menos y dale más. Ese tipo de engaño creo que sí está permitido. Pero nunca al revés. Mi recomendación, mi experiencia me dice que nunca al revés. Te podría preguntar, Iñaki, incluso si te has sentido engañado por algún vendedor, ¿y qué sentiste en ese momento? ¿Qué consecuencias incluso tuvo? No, sí, o sea, yo creo que hay un hilo argumental en toda relación de venta o comercial que es la confianza. Yo uniría además a lo que tú has dicho, el nuevo contexto de globalización e internet que hace que cualquier tipo de falsedad, bueno, te puedan engañar una vez, pero eso no significa que establezcas una relación comercial. Claro. No, sin duda, quizá más personal que profesional, pero sin duda. Y lo que sientes, bueno, lo podrías tratar de racionalizar mucho, pero sobre todo aquí una cosa, ¿no? Una ira... Perfecto. ...que podrías traducir en como te coja te vas a enterar, ¿no? Exactamente. Hoy en día con las redes sociales el peligro es tremendo porque es cuestión de que entro en ellas y te pueda hacer una campaña enorme, ¿no? Es cierto. Por tanto, si estoy diciendo, estoy tratando de argumentar mi experiencia de 35 años con tantísimas miles de personas, he llegado a esta conclusión que te digo, ¿por qué no se utiliza la palabra vendedor en España, Portugal y esos otros países de Hispanoamérica? Pues al final es porque podemos concluir que el motivo de que no se use la palabra en esos países es porque es sinónimo de engañador y otros calificativos que podríamos decir. Entonces, el que practica esto puede que consiga ventas, como has dicho tú antes, ¿no? Pero no consigue clientes que permanezcan fieles en el tiempo y que les recomienden a otros, que es lo que todos queremos conseguir si somos profesionales. No queremos ventas, Iñaki, creo. Queremos clientes y además fieles y además que estén tan entusiasmados con nosotros que nos vendan a otros, ¿no? Entonces, para mí vender y negociar, ambas, que luego comentaremos un poco, pues son las actividades por antonomasia de una empresa. Da igual si es un negocio pequeño, una cadena de tiendas o una empresa muy grande. Y por tanto, y sin engañar, deberíamos recuperar la palabra vendedor. No se trata de lo que haces, según mi experiencia, sino de con qué ética lo haces. Esta es un poco mi respuesta a tu pregunta. Sí, no, no, no. Y estoy completamente de acuerdo. Además, bueno, podríamos profundizar, pero cuando realmente es una profesión como la que tú y yo tenemos, por ejemplo, ¿no? Donde lo que es además el modelo de intimidad con el cliente es muy importante y de confianza, pues lógicamente eso sí cabe cobrar. Aún mucho más importancia, ¿no? Correcto. Bueno, pues hacemos como el otro día. Ahora tengo yo unas preguntas. Prepárate, porque te he preparado. Sí, sí. Me voy a preparar, me voy a poner guapo. Venga. Dice, dice así. ¿Conoces a muchas personas que se sientan incapaces de vender? Bueno, sé que hay muchas personas que lo dicen. Por ejemplo, dicen que la venta no es lo suyo, que ellos son incapaces de vender ni un mechero a nadie, ni un lápiz. Son frases que se dicen mucho. Bueno, yo lo pongo un poco, eso lo pongo un poco en duda. A ver, normalmente, ¿qué pasa? Que muchas veces entendemos la venta como ese proceso de, ya hay una propuesta sobre la mesa, ya hay un artículo definido y entonces lo que tengo es que cerrar la venta. Entonces, lógicamente, si reduces la venta a ese momento en el cual tú presentas un producto y la otra persona te tiene que decir si sí o si no y tú con más o menos capacidad de influencia, buenas o malas artes como las que tú decías, realmente se va a cerrar esa operación, pues bueno, pues a lo mejor yo veo normal que haya personas que porque les intimida la situación, porque sus habilidades no son tanto de comunicación directa o interpersonal, sin otro tipo de habilidades, pues muy posiblemente yo lo comprendería. Mi visión de la venta, y yo creo que el tuyo, no es eso, ¿no? O sea, hay algo muy importante que no va a relacionar con el producto, sino que es el saldo de confianza entre los interlocutores, pero luego, además, la venta se empieza a trabajar muchísimo antes. Es decir, para mí es mucho más importante el modelo del Customer Experience o de la ruta del cliente o de orientación al cliente para entender la función que cada uno podemos tener dentro de una organización para vender. Es decir, si tú eres capaz de atraer un cliente, bueno, pues eso ya estás haciendo venta. Si tú eres el primero que le coge el teléfono a un cliente o el primero que tiene una reunión con él, aunque no vayas a ser la persona que vaya a hacer la propuesta, pues eso ya es venta. Cuando tú eres un técnico y haces una demostración más o menos analógica o más o menos digital de las propiedades de ese producto, tú ya estás vendiendo. Cuando tú solucionas un problema al cliente desde administración con una factura, tú ya estás vendiendo al cliente. Cuando tú llamas al cliente un mes después para preguntarle qué tal le ha ido con el nuevo producto, cuando tú eres un técnico que está haciendo la implantación de ese proyecto o ese producto, tú estás exhibiendo también unas capacidades de venta. Claro, unas capacidades de venta que tienen que ver con la confianza y que tiene que ver con el sentido de equipo que puedes hacer con el resto de personas que trabajan también en esa ruta del cliente dentro de la organización. Muy bien, entonces quieres decir, sí, sí, pues leo entre líneas, que teniendo en cuenta todos esos elementos o fases que tiene el recorrido hasta hacia la venta final, hay un montón de personas que sintiéndose a lo mejor incapaces para ello, desconocen que en realidad es mucho más que el cierre de una operación. Y que están colaborando íntimamente en ello. Y que tienen además habilidades para eso, pero las desconocen. Claro, tú piensas que normalmente las organizaciones sólidas y duraderas se caracterizan, entre otras cosas, porque todas las personas se sienten responsables de la venta. Correcto, totalmente de acuerdo. Muy bien, muy interesante. Pues nada, voy a por la segunda. A ver qué me has preparado tú. Bueno, a ver, también un poco en esta línea personal, si cabe más de sentimientos que de técnica, ¿no? ¿Por qué tú crees que, en continuación con tu pregunta, lo mismo conoces algunos casos, hay personas a las que parece que les da vergüenza vender, ¿no? Sí, es verdad. Hay bastantes personas que les da vergüenza vender y es verdad que ahí hay que trabajar desde el punto de vista emocional y del sentimiento que uno tiene dentro. Pues sí que he conocido bastantes, ¿no? Quiero entender por qué, después de hablar con ellas, ¿no? Tengo muchas personas cercanas, además, ni siquiera me tengo que ir a clientes. Yo diría que hay como tres razones que yo he encontrado que subyacen. La primera es que hay personas que no les gusta éticamente convencer a alguien de algo. No les gusta. Y menos aún de tener que defender un precio por ello. O sea, piensan, yo tengo esto, ahí lo tienes, si te gusta, pues tú lo compras, te lo llevas, pero yo no te voy a convencer, ¿no? Porque va en contra de mi propia forma de ser. Esta es un poco la idea que hay detrás. Sí, las creencias, ¿no? Es algo muy personal, efectivamente. Es algo muy personal que habría que desenmarañar ahí debajo de la persona por qué tiene o subyace esa creencia, ¿no? Hay un segundo, un segundo tipo de personas que he encontrado, que es, y también es bastante amplio el grupo, que son personas que tienen una característica común, que tienen una baja autoestima como causa para no creer en su capacidad para vender. Y entonces eso les genera, o sea, está relacionado con tu respuesta de antes, ¿no? Está relacionado al final el que tengo poca autoestima y eso me dificulta enormemente poder llegar a superar la vergüenza y dirigirme a otras personas para ofrecerles una solución o algo, ¿no? Y hay un tercer grupo que dicen, y es verdad, bueno, esto nos pasa a todos, yo creo. Lo que pasa es que hay personas que a lo mejor hemos aprendido a superarlo. Es como lo de hablar en público. Hay gente que se cree, por los años que llevamos, que no pasamos miedo. Porque, claro, que pasamos miedo. Cierto, cierto. La diferencia está en que hay una parte que hemos conseguido aprender a que no se nos note. Y a gestionar esa energía y esa tensión y reconvertirla, devolviéndole a las personas aquello en algo de valor para ellos. Pero es al contrario. Y quizá enseñarles a disfrutar de ello también, ¿no? Totalmente. Pero eso no significa que tú no estés nervioso. Lo que pasa es que es una dosis tolerable de estrés. Es un doping natural. Que el día que no lo tienes, que me ha pasado tres veces en 35 años, ese día es posible que tengas algún inconveniente. Es posible que alguien te cuele un disparo frontal y de repente te despiertas y dices, ¿qué ha pasado? Y es porque te habías dormido. Te habías tenido exceso de confianza, lo que has nombrado antes. Entonces hay personas que, y es el tercer grupo, que creen que si no están convencidas, no pueden convencer. Si lo hicieran, sería ir en contra de sus principios. A no ser que se estuvieran muriendo de hambre. Es decir, que la necesidad fuera tan grande que tuvieran que salir de ahí, ¿no? Y luego hay un cuarto tema que probablemente yo como sociólogo, pues a mí esto me ha interesado mucho. Pues he leído muchas cosas un poco raras, si quieres, poco habituales. Pero que a veces tienen relación con cosas que hacemos tú y yo en nuestro trabajo, ¿no? Y el cuarto motivo o grupo de personas es por su relación cultural con el dinero. Entonces, yo como además fui al colegio alemán, donde había la mitad, bueno, un 70% del colegio eran católicos y un 30% protestantes, pues ya desde pequeño aprendí que había dos formas distintas de ver el dinero, ¿no? Y parece como que hablar de dinero en algunas culturas es como algo inmoral, es como algo casi sucio, ¿no? Y eso les impide vender. Entonces, es muy curioso porque si lees un libro maravilloso, que probablemente hayas leído, y si no, os animo a todos los que nos vayáis a escuchar que lo leáis, tiene algunas partes un poco engorrosas, pero merece la pena, es de Max Weber, en su libro La ética protestante y el nacimiento del capitalismo, ¿no? Cómo demuestra que en realidad todo surge en los países anglosajones de religión protestante, que es donde nació el capitalismo, no solamente nos sienten inconveniente en hablar de dinero, sino que se aprende desde pequeño que si triunfas en los negocios es que Dios te ha elegido. Y entonces incluso hasta los anglosajones que había en el colegio o los de religión protestante hacen ostentación cuando les va muy bien. Porque es una forma de decirles a los demás, mira, yo he sido elegido. Y eso es un poco el enfoque luterano, ¿no? Es luterano, efectivamente. Es protestante al final. Sí, en España tenemos un precursor de la economía, un jesuita, Juan de Mariana, que muchos liberales luego lo han tomado como, incluso algunos neoliberales, que no lo mismo, lo han tomado un poco como bandera. Y es una persona que hablaba ya en el siglo XVI, XVII, creo recordar, sobre la usura y las distintas interpretaciones de la usura, ¿no? Claro, la usura es un término, fíjate, que para las personas que nos hemos criado en territorios, en regiones fundamentalmente católicas, ya de entrada la usura es feo, ¿no? Cuando la usura inicialmente era lo que tú pides a cambio de poder prestar algo, ¿no? Que podría tener su legitimidad, ¿no? Sí. Bueno, nos daría para horas esto, ¿eh? Nos hemos metido en la historia del pensamiento económico, sociología, bueno, maravilloso. No sé si te habrá satisfecho mi respuesta. Mucho, mucho, mucho. Pues yo te he preparado una pregunta, y es ya la número cuatro que creo que trabajamos, ¿qué valoración haces de las habilidades de venta en las empresas españolas? Ah, pues no, no, no. O extranjeras en España, o extranjeras en España. Sí, en nuestro país, ¿no? O sea, mira, yo creo que viene muy a cuento de lo que has dicho. Si realmente las empresas están trabajando bien, o sea, yo lo que creo es que se deberían quitar esas reticencias a la venta. O sea, yo creo que sería fundamental. Ya sabes que las personas al final actuamos en tres niveles. El de abajo son las creencias, el segundo son las habilidades, actitudes, ¿no? Y el tercero, lo que normalmente se ve, que está fuera del agua, ¿no? Es la parte visible del iceberg, son nuestras actuaciones, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas tienen un papel fundamental para trabajar en los tres niveles, teniendo en cuenta que el cambio de creencias es muy lento, lógicamente, porque al final cada uno hemos escogido las creencias, o sea, han ido formando a través de sedimentos de nuestra educación, de nuestra familia, de nuestras experiencias durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero tiene mucho que trabajar en las habilidades. En el momento en que tú formas a alguien de forma adecuada, no solamente en aspectos técnicos, como si puede ser el conocimiento del producto y lo maravilloso que es, y cómo utilizar los argumentarios de venta, ojo, que esa parte técnica es muy importante, sino también en la parte de habilidades, como hacer una buena presentación, como independientemente de que estés de acuerdo o no, y sin que te puedas enfadar, como rebatir las objeciones que te pone el cliente, cómo detectar cuándo puedes cerrar una venta, cómo realizar de forma no, digamos, que no abrume a nuestro usuario o nuestro potencial cliente una buena demostración de un producto determinado, es decir, cuando va a correr paralelos, la persona se empieza a creer que es capaz de vender, aunque sus creencias del pasado le digan que no, y lógicamente, entonces la persona será capaz de ir pudiendo desarrollar sus capacidades más porque se siente capaz, y en consecuencia mejorarán sus resultados. Entonces, por ahí hay una parte de trabajar esas habilidades, hábitos y poco a poco las creencias, tanto desde el plano técnico como desde el plano de habilidades personales, y luego hay una parte muy importante que es hacer equipo, lo que te comentaba antes. Es decir, si yo noto que en un contexto de empresa la venta es entendida como algo colectivo en lo que todos jugamos juntos, se hace muchísimo más divertido y se hace también psicológicamente un medio de integrar mejor a la persona dentro de ese contexto y de reconocerla, ¿no? Con lo cual, si las empresas tienen la obligación de trabajar en esas dos días, yo creo. Muy bueno, muy bien. Y tu diagnóstico es de 0 a 10, ¿qué nota pondrías? Es difícil esto porque es un poco general. Sobre todo es que el promedio debe de estar en un 6, 6,5, pero la desviación típica es altísima. Encuentro empresas que lo trabajan muy bien, y trabajarlo muy bien a veces es simplemente tenerlo muy claro y no engañarse y no vender la moto a la gente. Y empresas que lo trabajan muy mal. Lo trabajan muy mal, a lo mejor presionando excesivamente al equipo comercial, transmitiendo la idea de que los únicos que venden son los comerciales y los demás no tienen ningún papel ahí. Ese sería mi diagnóstico. Muy bien, Miki, pues nada, te toca a ti. Pues me toca, me toca. Haznos tú ahora un pequeño diagnóstico de cómo ha cambiado tú, que no te estoy llamando viejo, pero sí que tienes mucha experiencia, cómo ha cambiado la venta en estos últimos 10 años, por ejemplo, aquí en España. Y ya, para nota, si te encuentras capaz, ¿cómo crees que puede cambiar después de la pandemia que hemos estado viviendo? Vale. Muy bien, pues una pregunta yo creo que muy interesante, que siempre me da vueltas. Es cuando trabajo con los clientes, ¿no? Y yo hablaría, digo, por lo de la palabra venta, por quedarnos o cerrarnos en un ámbito en la venta entre empresas, ¿no? Lo que los anglosajones llaman B2B, ¿no? Business to business. Para que nos entiendan todos los que nos escuchan, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo. Fundamentalmente esta venta ha cambiado muchísimo, principalmente por la cantidad de información que tienen tanto compradores como vendedores de sus soluciones actuales, y de lo que les ofrecen desde la competencia. Por tanto, hoy en día, perdón, por otro lado, también tiene tiempo para perder. El cliente no tiene tiempo para perder hoy en día. Es que yo tampoco tengo tiempo para perder. Entonces, sí que tenemos tiempo, Iñaki, según mi experiencia, para invertir. O sea, si yo te llamo y consigo captarte desde el primer momento que si charlamos cinco minutos va a ser una inversión para ti, tú tienes cinco minutos para invertir. Y aunque yo no te conociese, estoy seguro de lo que digo. La mayoría lo tendríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada día es más difícil acceder a los decisores o decisoras. Más difícil. La gente no tiene ese tiempo. Entonces, nos hemos visto obligados a ser auténticos profesionales. Pero el cambio principal es que el vendedor ha tenido que cambiar su visión, ya que el centro de su actividad ahora mismo es el cliente como empresa, como departamento, como persona. Su clave de éxito reside en preguntar lo necesario para conocer muy bien, pero muy, muy, muy bien, estos tres ámbitos junto a sus necesidades, como siempre hablamos en los cursos, junto a sus procesos, cómo son sus procesos y cuáles son sus deseos. Ojo, no olvidemos lo que subyace debajo de las necesidades. Son los deseos. Y además de la solución actual del cliente. Debe conocer muy bien la solución actual del cliente y luego practicar lo más difícil de todo, que tú y yo sabemos. Es la gran escuela pendiente o la gran asignatura de nuestra formación, nuestra cultura, es escuchar. O sea, que todas esas preguntas están muy bien, pero luego tienes que demostrar que has escuchado las respuestas. Que no significa, por cierto, estar de acuerdo en absoluto en nada con el que te lo está respondiendo. Esta es una idea. Entonces, el objetivo es, en la relación con un cliente, en qué ha cambiado en estos últimos 10 años, pues es mejorar su solución actual, satisfaciendo sus necesidades y deseos, y sin hablar siempre, y esa es regla de oro, lo puedo decir así, la iluminación, sin hablar nunca mal del competidor. Es un poco como si digo lo de, y sin engañar al otro, que hemos dicho antes al principio de la entrevista, pues esta también la podría decir así. Sino al contrario, hablando muy bien de aquello que sabes en lo que estás mejor posicionado que él, o que la solución actual del cliente, y que además el cliente valora. No solamente que estés mejor posicionado, es que el cliente tiene que darle importancia a esa parte de la solución que tiene. Es lo que se conoce, o lo que conocemos todos hoy en día, como venta consultiva y de valor. Cómo aportar valor y cómo ser, como si fuese un consultor médico, conociendo las causas de la dolencia, conociendo las consecuencias de la dolencia, y además conociendo las soluciones al cliente. Al cliente no le interesa tu producto, esto, y te lo dice un profesor de la escuela de ventas de IBM, con ese pedazo marca y imagen de marca que tienen, al cliente no le interesa que sea IBM o que sea una marca. O sea, al cliente realmente lo único que le interesa, ni siquiera la solución. Lo que le interesa es que quiere escuchar y que le demuestres en qué le beneficia eso que le estás proponiendo. ¿Qué valor me vas a aportar a mí? Lo demás realmente a un cliente no le importa. Claro, eso a veces es una carrera de, como poco de medio fondo o de fondo, ¿no? Porque al final estamos hablando realmente de nuestra capacidad de influencia que trae la confianza. Y yo lo que veo, por ejemplo, en los contextos B2B ahora mismo, es precisamente el grado lento de maduración que a veces tienen las relaciones comerciales para llegar a cerrar ventas, ¿no? Que es verdad que a veces una vez que se ha cerrado es cierto que lo que genera son relaciones que duran muchísimo tiempo. Fíjate tu relación con IBM o las relaciones que yo tengo con algún otro cliente, ¿no? Sin duda. Pero claro, hay que entender que es una carrera de medio o largo plazo, ¿no? Y eso a veces yo creo que no todas las personas están preparadas. Eso es verdad. Incluso por su propia forma de ser. Hay gente que es más de negocio rápido, ¿no? Pues eso es una. Pero como me has dicho que sí quería ir a nota, ya sabes que yo he ido 14 años al colegio alemán, eso me marca. Entonces, yo soy muy exigente conmigo mismo y con los demás. Entonces, me voy a exigir ir a nota, que es qué creo que va a cambiar o está cambiando ya en esta salida de la pandemia, ¿no? Mientras salimos de la pandemia, yo lo estoy llamando así a esta época que estamos viviendo, ¿no? Creo que el uso de los medios tecnológicos, eso que la gente llama nuevas tecnologías, yo prefiero decir que ya están aquí, por lo tanto, ya no son nuevas, son las que están... Las nuevas están por venir. Cierto, cierto, cierto. Pero bueno... Estoy completamente de acuerdo. Sí, los nuevos, los medios tecnológicos, vamos a llamarlo así, como el Big Data, por ejemplo, o como las redes LinkedIn, ahora mismo, pues nos están ayudando en la búsqueda selectiva de clientes y para la explotación de la información actualizada, que es vital. Es uno de los problemas que tenemos, no tenemos tiempo para perder. Entonces, LinkedIn en ese sentido y sobre todo Big Data en la empresa, por eso lo del matrimonio entre marketing y ventas en las empresas. Cada vez es más necesario. No nos podemos permitir el divorcio también entre marketing y ventas. Totalmente, totalmente. Los divorcios que hay, ¿no? Sí, sí, cierto. Yo lo veo un poco así. Y luego, por otro lado, el uso de las plataformas que antes comentabas tú, como Zoom, como Teams y otras muchas que están saliendo, pues se ha visto acelerado de una forma extraordinaria por la imposibilidad de vernos cara a cara. Y en la relación con ellos de forma virtual, pues estas herramientas son también nuevas tecnologías o actuales que nos ayudan mucho. Pero lo más importante, creo, lo más importante que realmente está cambiando y que va a cambiar es verdaderamente convertirse o tratar de convertirse en un socio del cliente. Como si tuvieras acciones de su negocio o como si tuvieras una nómina y trabajaras para él, pero sin tener la nómina, ¿no? Es que perciba que él es tu razón de ser profesional. Que lo importante no eres tú como vendedor, ni tu producto, ni tu marca, ni tu empresa, sino que lo importante es ser. Y tú no es que no seas importante, pero eres menos importante que él. O sea, que estás ahí para ayudarle a conseguir sus nuevos objetivos. Si el cliente detecta que tú le estás queriendo vender algo, todos nos defendemos. Como clientes. Pero si yo noto, Iñaki, que tú me estás ayudando a conseguir lo mío, me estás ayudando a pensar, me estás ayudando a trazar nuevos caminos, a mejorar mis habilidades y la de mi gente, a meterte en mi piel como si fueses de mi departamento, entonces me voy a ganar eso que has dicho antes tan importante de la confianza y el desarrollo de las relaciones. Que creo que es la clave de la salida de esta pandemia. La gente tiene miedo, la gente desconfía, vas por la calle, miras, y dices, ¿tendrá este el virus y me lo contagiará? Pues imagínate eso trasladado a los negocios, ¿no? Entonces, tiene que seguir creciendo. Sigue creciendo la importancia de mantener esta confianza y crecer en las relaciones de los clientes. Y ya no te digo nada, si encima conseguimos el entusiasmo del cliente, como intentamos tú y yo siempre en nuestros trabajos de consultoría y de formación, pues implica seguramente que este te va a seguir prescribiendo a otros clientes. Y también, como dijimos al principio de la entrevista, cumplir con lo que se promete, que es clave para que sigan creyendo en ti. Sí, si cabe sorprender con algo, ¿no? Sorprender con algo, aunque no sea mucho, pero dar un pelín más en algún momento de lo que esperan. Yo creo que es un buen remate, sin duda. Por tanto, y volvemos al principio de la entrevista, y por tanto, el engaño debería estar prohibido entre nosotros en esta salida de pandemia y en las relaciones futuras con el cliente. porque eso es chapuza y ya no hay hueco para los chapuceros. Esto es un poco mi punto de vista. No sé si te ha gustado mi visión. Me ha encantado, me ha encantado. Yo creo que se vive mejor además con esa filosofía. Bueno, venga, que estoy dispuesto para la... Ya el remate final que te he preparado es, la pregunta es, ¿cuál es para ti la diferencia entre vender y negociar? Ah, muy bien. Muy bien. Sí, porque además yo creo que en actividad nuestra, tanto de consultoría como de formación, son dos temas que tocamos habitualmente, que yo creo que luego están los dos dentro de ese triángulo de... O sea, forman un triángulo con el tema de la orientación al cliente, la ruta del cliente y todas esas cosas y a veces se confunden un poquito, ¿no? Vender y negociar. Fíjate, yo creo que negociación es una habilidad horizontal, transversal a todas las personas y que aunque vengamos de una cultura más donde, como decíamos antes, la usura esté peor vista que en otras y el enriquecimiento, pero yo creo que es algo fundamental porque negociar al final es una habilidad la cual estamos haciendo todos los días, no necesariamente para vender, pero evidentemente se pone en juego también cuando vendemos. Para que exista negociación realmente tiene que haber un contexto en el cual ya hay sobre la mesa una situación de partida que a veces es una propuesta comercial, el hecho simplemente de que un cliente quiera negociar es algo positivo porque es que se quiere sentar a una mesa contigo. El 80% de las negociaciones en el mundo en general se estima que son las que terminan finalmente en cierres o en acuerdos, más o menos provechosos, pero normalmente salvo cuando hay fuerza por en medio las negociaciones son provechosos o son algo buscado por las dos partes. Evidentemente yo creo que la negociación es algo mucho más general, algo que todos tenemos que saber, incluso desde pequeño, porque negociando nos permite llegar a posiciones en las cuales no estamos siendo ni pasivos ni agresivos con los demás, sino que estamos optando por una posición que es la de entendimiento, la de ganar-ganar con los demás, con lo cual si cabe es algo psicológicamente bueno porque nos obliga a ponernos de acuerdo y a convivir con los demás, lo cual yo separaría la habilidad de negociación siempre de la de venta, pero es cierto que hay determinadas situaciones en la venta como en cualquier otra relación social en que la negociación se pone en juego. Yo siempre que preparo un taller de negociación para empresas, digamos que hay dos talleres de negociación, uno habilidades de negociación generales que las personas puedan aplicar desde cómo cerrar una venta a cómo entenderse mejor con el compañero a talleres de negociación que van mucho más sobre relaciones comerciales. En estos segundos lo que siempre trato con el cliente es que quede bien claro cuál es el contexto, qué pretenden con ese taller en realidad. Se han llamado negociación pero ¿qué quieren? Quieren que a lo mejor se reduzcan el número de conflictos con sus clientes, quieren que se cierren más ventas, quieren que las ventas que se cierran tengan mayor valor añadido. Entonces, en esas situaciones ya sí que lo que tenemos es que dibujar cuál es el contexto de negociación y en ver realmente qué relación concreta con su ciclo de venta hay. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Nada más... Y además, si tienen cualquier duda o quieren preguntarnos cualquier cosa ya saben que en los comentarios del vídeo pueden hacerlo. Así que que no se corten adelante. Y que estaremos además encantados de si tienen preguntas de que se dirijan a nosotros y de seguir profundizando si necesitan desarrollar estas habilidades por ejemplo pues también que estamos encantados porque nos apasiona lo que hacemos y yo creo que eso es da igual al final lo que hagas lo hemos comentado en la entrevista hoy al final es cómo lo haces ¿no? Y si tú estás entusiasmado es muy posible que entusiasmes a mucha gente con lo que estás aportando en la vida ¿no? Sí, sí. Y ¿no? Gracias.